¿Qué pasa con Mirna López Torres? 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 ¿Qué pasa con Mirna López Torres Torres? ¿Qué pasa con Mirna López 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 Torres? toda mi vida me he dedicado a trabajo, desde pequeña he trabajado y pues bueno, hoy decido participar precisamente porque quiero demostrar que cuando quieres hacer las cosas, puedes o sea, que basta el decir que hay que ser congruente y que hay que tener honestidad es fundamental es parte de lo que yo digo compromiso, congruencia, honestidad es lo que te debes de llevar de la mano y que acá tienes que dar una respuesta, yo cuando decido la abogacía también decían lo mismo porque quieres ser abogados y los abogados son los más chuecos y era una profesión que te decían que era la más desprestigiada, hoy día la abogacía y por lo que yo decido tomarla es porque es muy noble porque es el alma de la toga, porque en verdad la abogacía es de las carreras para mí la más noble y aquí hoy día la comparan con la política y dices bueno, soy una mujer también de retos donde yo sé que buscar este cargo de elección popular es un gran reto pero me mueve el hacerlo, Mirna ya tiene su vida hecha Mirna ya de una u otra forma ya pues tengo una familia, tengo una profesión vamos en esta dinámica pero si me aterra a lo que se van a enfrentar mis hijos hijas, tengo dos varones, dos mujeres y esa es la parte en la cual los nietos los hijos de otras o sea, es en lo que me mete esta esta dinámica de que dicen que en política no hay espacios vacíos y me di cuenta que así es y el espacio que uno no quiere asumir otro lo va a hacer entonces hoy decidí que nadie ocupe mi silla que voy a entrar porque los cargos duran un tiempo en este caso esta diputación esta legislación va a durar dos años y un poco menos y la vergüenza toda la vida si es que no me desempeño bien y la otra yo no quiero después tenerme que ir de la ciudad o que mis hijos estén agachando la cabeza créame que lo pensé mucho pero también decidí entrarle porque estoy convencida que si se pueden hacer las cosas no hay que apostarle al tema de lujos porque esos van y vienen y si los quieres tener pues trabaja aquí es para dar resultado y que tenemos que voltear a ver esta parte donde la ciudadanía ya no cree donde todos desconfiamos le voy a hacer un breve cuestionario de Bernard Pivodo un periodista presentador francés que lo retomó de Marcel Proust quien hizo el libro En busca del tiempo en busca del tiempo perdido es un libro que recomendamos a todos que siempre que lean son respuestas cortas lo que le vaya surgiendo ¿cuál es su palabra favorita? Compromiso Compromiso ¿cuál es la palabra que menos te gusta? Mentira ¿qué es lo que más disfrutas hacer? La papacho en la familia ¿qué es lo que más te desagrada? La mentira ¿cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? El de las hojas de los árboles ¿cuál es el sonido o ruido que aborreces nada más al escucharlo? El claxon de los carros El claxon de los carros ¿cuál es tu grosería favorita? Baboso Aparte de su profesión o oficio ¿qué otra le hubiera gustado ejercer? Corresponsal de guerra Corresponsal de guerra ¿qué profesión nunca ejercerías? ¿qué profesión? ¿qué tú dirías? ¿esta? jamás haría eso La química las matemáticas Si el cielo existiera y encontraras a Dios en la puerta ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Ya la encontré y hacia donde va Muy bien tenemos ya unos cuantos segundos para finalizar la entrevista te agradezco mucho que nos hayas abierto tu corazón y nos hayas contado tus historias ¿algún mensaje que quisieras decir al público? ¿algo para cerrar esta entrevista? Bien, pues soy Mirna López Torres busco ser diputada por el distrito local número 12 con cabecera en Santa Lucía donde estoy empeñando mi palabra por hacer y dar el cambio y la diferencia en cuanto a como hemos tenido la política le apuesto a que vamos a dignificar esta parte de la política pero sobre todo generar las condiciones para que este 5 de junio la gente vea en Mirna esa opción para decir vamos con todo y con todos para dar respuesta y resultado Muchísimas gracias es un gusto haber conversado contigo Gracias Esto fue en MBM ustedes saben bien su casa la casa de todos su programa Conociendo A nos encontramos en la próxima y también como el día de hoy tendremos una agradable sorpresa hasta pronto ¡Suscríbete al canal!